¡Latinos! ¡Que se levante lo del barrio! ¡Que llegó la más cuerviera! ¡Perú! ¡Llegó tu trauma! Bueno, por el día de la amistad yo quiero saludar a DJ Harry y a toda la gente del Callao del Facebook Callao estamos aquí en Guaraz que tú sabes lo mejor que tu trauma si es DJ Harry ¡Uh! ¡Bien! Bueno, estoy cuidando por día en el momento en el momento en el momento nos vamos pasando en el carro durmiendo Harry con su 10K el otro muriéndose de la gripe pero bueno nada que lo vamos a ver salió todo bien estamos saludando llegamos bien se grabaron un hombre para rataquema los rataquema que lo hacen que se muere en sus 10K donde te muere que se muere que se muere que se muere que se muere de las personas muere 100K Sin palabras, saludos, la gente os siente ruida. ¡Que locas! De 200, 201, 204, tiene 200 mil caras. Lo caos, 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 lo caos. Si tu me has dicho el saludo, porque me voy a mandar su saludo. Con trauma, mi mejor viejo en Perú, vieja rosa. En el 6G, en el multifacético, en el Dere, en el Boat Music. Sony Music. Es la que hay, man. Check it out. Este es un saludo para la gente de Yauca, aparte de Mr. Trauma. Falta así, falta así. Falta así. Fue un tipo muerto de sueño. Quiero irme a dormir. A dormir, eh. Oye, pero lo que falta es el cañaveral. ¡No, Diego! Acá estamos saliendo del disco, bien rankeado todo Zampao. Pero ya nos vamos pa' Lima mañana. A la tarde nos vamos pa' Lima, go party. No hay duda que lo va a Madeleine, para Ulis y para Melissa. Me lo capisco, pero que no se olvide que picante, cuy, elegante La puta mamá, la mamá Está bien rankeado acá en Plaga, saliendo la disco Ya tú sabes por qué Acá es bueno, bro, con la gente Aquí es Harry, papá, no hay pa' nada Así me venga con cien, que no da pa' nada Y ya tú sabes, está bien rankeado acá, papá Así que ni me venga con cien, conmigo no da pa' nada Salud, pa' eso de Pachimanele Ayer no sabes, te quiero mucho Bye, check out, motherland Check out, let's check out Acá está, los hombres, parejitas de daño Te quiero mucho, te quiero mucho Con trauma y... Es la que hay Trauma Un saludo para la loca pisco Te perdáis nada Mira, sí Este es un saludo para toda la gente que le gusta la cañería Y anda haciendo, mira, travesía Por esa gente que le gusta, mira, andar por el callao Callao, mira, tú sabes que nunca me he callao Por eso, mira, ando bien así calao A toda esa gente le he saludao A la gente F2 Mira, siempre a mí, mi destino le he mandao Por eso, Mr. Trauma, aquí bien rankeao Se viene improvisando De toda esa gente le viene saludando Sabes, ahora yo en mi estilo Vengo improvisando Junto a DJ Harry, Tony y C Jodase, ya tú sabes Junto a Ciel, ya tú sabes Vengo ahora, mira, freestyleando Y ahora, mira, en Guaraz Venimos ahora libando Y nos vamos al pelo Jateando a... De la manita siempre tan metido en esto Gracias al de arriba que yo permanezco No me venga con fey No sabes que yo soy Enzo ni lobo son, si che como quieran, no Así me vengan con cien Conmigo no dan pa' na' Ando con los águi y no digan pa' na' Haciendo conexiones pa' que sepa fíjente Esto vino vino a fuego, sobre todo con el te Los mamamos, ni copiamos, si somos nosotros, no hay por el te Y nos volvimos a ser rico pa' la calle Para dar los detalles que hice una chale También el Jambi, esto es Directamente vine a CD para Guaraz Con estilo de fuera de mi te Día, Harry, va a ver, o sea, la gang Lo mejor es suave, yo te un saludo pa' la gente Viste el tramo, si el tono sin shit De miña, si lo voy a dicen La gente está en rock Latino, pero voy a rock 100.000% voy a dicen latino, ¿ok? Oye, no se dice de visitar mi oficio en MySpace Tonic shit, ya tu sabes MySpace.com slash The Weird Tonic shit Yo publicita triple W MySpace slash Tiempo y Tendencia, ya tu sabes Don Trauma Ya sabes mi gente, sé que va pa' la gente de YouTube Solo pa' la gente que está viendo este video Yo estoy Harry filmando Del Yauka represent Callao Yo no me quedo callao Ellos son el callao Don Trauma Mi feciel Tocando la puerta del telo pa' entrar a jatear A ver si no sabes Teno para entrar Tú sabes que venimos a improvisar Que somos los guanos más raseao Mira, tú sabes Siempre andamos a cagao Y activao Va la gente motivando Ya tú sabes Mira, vamos a estando Porque en la tarde vamos mochileando Porque en el dedo Ya nos vamos sacando la vuelta Por ahí vamos Así que nos vamos Y nos vamos pa' el doctor Uri Check it out mi gente Saludos pa' toda esa gente Gracias mis pecs Yo le bendigo a todos ustedes Vive Harry Chedidado Dory Mr. Trump Y en el doctor Chef Papá, ahora viene el más violento. Es que a veces le mete lento, porque tú sabes que vamos, mira, a paso lento, para avanzar, mira, algo atento. Tú sabes, venimos saludando a la gente de Yauka, oye, mira que eso no te afecte, porque venimos dando, mira, una cosa para ti. Tú sabes, saludando a la gente de F2, mira, oye, la gente de Harry, DJ Harry, ya tú sabes cómo va Mr. Trama. Oye, Tony, otra ya, cómo va, junto a Ciel, DJ Harry, y venimos en Guaras, ya tú sabes improvisando, mira, oye, pana, ¿qué? Ey, yo te hablo de una cosa para ti. Mira, esto no es ninguna cosa, mira, que te voy a bloquear, simplemente que estamos alcoholizados, y toda la gente que le gusta este trago. Porque ya tú sabes que estamos roneados, también chequeados, y ahora nos vamos a meter un cañao. Ya tú sabes, no le digas cañao, tampoco le digas. Oye, cañería fina, simplemente dile, Yauka, Sawe. Pa' toda la gente que le guste el húh húh húh, a alguien le vengo miradando el pase a Harry. Oye, calúdo pa' toda mi gente, tú sabes, el dedo cayó. Oye, directamente vine a Sire, conociéndole a la esposa. Y para no ganar a citame. Oye, así que vamos pa' la... Sí que no vamos a te caña y afuera. Lo primero fue Queen Boy Music, que usáis un último tiempo, saludo. Y el día de jali, el día de abajo de mi corazón. El señor Mr. Trauma, I'm your mother sent you from Peru. Siempre. No se van a ir a dar la mano para dormir porque todo es todo. No, no deja de cansar. Al, y no la vamos a dejar de cansar, tampoco. ¡Cabio más! ¡Chao! ¡Jajaja! ¡No se va a ir a dar la mano para dormir, no es todo. ¡A mí nadie me va a parar! Así que yo vengo en bronzado de piña sin aguas. Y un día de sentar y dejarme encendado en la cama. Y se está improvisando lo que sale de su mantra. Tentoró a ninguna COVID porque libería el temenco bastante en la mente. Y dice que vamos a chequear. Y dejarme pa' que lo a soltar. ¡Chao! ¡Fuu! Mira que ahora viene. ¡Sí! ¡Sí! Oye. Y tranquilamente yo le meto una cosa que dice así. Rap pero eso muchos hay. Posero que te dice que no hay. Por eso misterio y regresa de sal. Tiene la gata guardada osada. Tu lengua se encuentra trabada. Me escribo en mi letra destrabada. Te causo frío. Como si no tuviera. Frazada. Tu letra fracasada. En uno, dos, por tres. Yo te doy una nalgada. Soy macho. Tu sabes que te agarro y te cacho. En una, dos, por tres. Yo te doy una nalgada. Ahora vengo con Harry. Mira oye. Tony que se viene por aquí. Este es mister trama que te encanta. Mira como mueve en sí. Para darle toda la gente que se encuentra ahí. Ahora mira que me escucha. Mira a mi. Ya tu sabes. Quien te encanta es el T.I.T. Mr. Trumpo para ti. Para ti. Otra vez. Mira ya tu sabes. Para ti. Para ti. Oye. Este es el conocido maravillante de YouTube. Que soy Inés. Luis. El trama de ti. Ya tu sabes, man. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Ya. You know how it is, man. Check it out. Blast. Man.